La Policía Nacional lamenta profundamente y rechaza los hechos acontecidos el día de ayer donde atentan contra la vida y bienes de habitantes de Barranca Bermeja. En el primer de los hechos atentan contra la vida de un joven en el barrio Miraflores y resulta herido otra persona. Estos hechos en este momento son materia de investigación y le informamos y le solicitamos a la comunidad que nos brinda información para el pago de recompensas para esclarecer este hecho. En el segundo de los hechos, sobre la noche en la zona rural del municipio de Barranca Bermeja en un establecimiento comercial ingresan dos personas los cuales se movilizaban en motocicleta y les hurtan las pertenencias a las personas que se encontraban departiendo en este establecimiento comercial. Las personas reaccionan ante este hecho y desafortunadamente salen cuatro personas heridas. En este momento la Policía Nacional se encuentra realizando las actividades de investigación gracias a las cámaras y a los videos que se encontraron en el lugar. Solicitamos a la comunidad, si tiene información de este caso, que se acerque a su Policía Nacional para orinar esta información. De manera reservada nosotros actuaremos en materia investigativa y así dar con la captura de estas personas.